Un funcionario estadounidense declaró que los soldados iraquíes han puesto en marcha la primera etapa de las operaciones para volver a tomar Mosul. Brett McGurk, enviado del presidente Barack Obama a la coalición liderada por Estados Unidos contra Estado Islámico, señaló que el ejército iraquí había cortado la carretera que une Mosul con Raqqa, donde se encuentra la principal fortaleza de Estado Islámico en Siria. En Mosul, como creo ya he mencionado, la operación para liberar a Mosul, aislando Mosul, ya está en marcha. Ahora estamos trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Irak, así como con los comandantes de seguridad iraquíes de la actual liberación de Mosul. Así que has oído sobre el movimiento de las fuerzas de Maqmur que han comenzado a obtener apoyo para comenzar a organizar este esfuerzo global.